¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y visitando mi canal, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo un segundo plan de ofertas para la siguiente semana para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día domingo 18 de julio y van a estar vigentes hasta el día sábado 24 de julio. Pero antes de comenzar, quiero dejarte invitado si todavía no estás suscrito a mi canal para que te suscribas, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera especial que les traigo es en selectos cepillos de dientes de la marca de Colgate de una cantidad y también van a estar calificando los Colgate enjuague bucal de 4,75 y 500 ml. Van a estar a compras dos y nos regresan cinco extra bags, límite de dos veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos cepillos de dientes Colgate. Estos productos van a estar en especial a 4 dólares con 49 centavos. Por los dos productos me da un total de 8 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de un dólar en la compra de uno que tenemos de forma digital y un cuponcito con valor de un dólar que tenemos disponibles para imprimir desde la página de cupones para tu hogar. En puros cupones vamos a rebajar dos dólares. Nos va a dar a pagar 6 dólares con 98 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 5 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por un dólar con 98 centavos o tan solo 99 centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en los desodorantes Spistik y Lady Spistik. Van a estar a compras dos y nos regresan dos extra bags, límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar adquiriendo dos desodorantes, ya sea el Spistik para hombre o el Lady Spistik para mujer. Estos productos van a estar en especial a 2 por 5 dólares con 50 centavos. Para esta oferta vamos a estar utilizando dos cuponcitos con valor de 50 centavos. En la compra de uno, cuponcitos que tenemos disponibles para imprimir desde la página de cupones para tu hogar.com. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan imprimir estos cuponcitos. En puros cupones vamos a rebajar un dólar. Nos va a dar a pagar 4 dólares con 50 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extra bags con valor de 2 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 2 dólares con 50 centavos o a 1 dólar con 25 centavos cada uno. Ahora bien, en el dado caso de que usted tenga o la máquina roja le llega a dar este cuponcito que dice 2 dólares de descuento, específicamente para dos desodorantes Spistik o Lady Spistik, lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar 3 dólares, nos va a dar a pagar 2 dólares con 50 centavos, nos van a regresar un extra bags con valor de 2 dólares. Al final estos dos productos nos van a quedar por 50 centavos o tan solo 25 centavos cada uno. Un producto que tendremos en promoción es el jaboncito Alls de 36 cantidades y también van a estar calificando las packs de 19 cantidades y los Snuggles de 32 onzas. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un jaboncito Alls de 36 onzas. Estos productos van a estar en oferta a 2 dólares con 99 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 1 dólar con 50 centavos en la compra de uno que estaremos recibiendo en los libritos del Save 718. También les quiero dejar saber que tenemos cuponcito con valor de 1 dólar con 25 centavos de forma digital. En puros cupones vamos a rebajar 1 dólar con 50 centavos, nos va a dar a pagar 1 dólar con 49 centavos. Al final este producto nos va a quedar por tan solo 1 dólar con 49 centavos. Ahora bien, otra opción que les traigo es adquiriendo dos detergentes Alls de 36 onzas por los dos productos me da un total de 5 dólares con 98 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 1 dólar con 50 centavos que estaremos recibiendo en los libritos del Save. También vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 1 dólar con 25 centavos que tenemos de forma digital. Adicionalmente, si usted tiene o la máquina roja le llega a dar este cuponcito que dice 2 dólares de descuento en la compra de dos detergentes Alls, lo puede aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar 4 dólares con 75 centavos, nos va a dar a pagar 1 dólar con 23 centavos. Al final estos dos productos nos van a quedar por 1 dólar con 23 centavos o tan solo 62 centavos cada uno de ellos que me parece que es un excelente, excelente precio para este tipo de productos. Siguiente especial que les traigo es en los productos Nexus High Care. Estos productos van a estar en especial a gastas 25 y nos regresan 10 extra bucks, límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Nexus High Color Purple condicionadores. Estos productos tienen como precio regular en mi tienda de 15 dólares con 99 centavos. Por los dos productos me da un total de 31 dólar con 98 centavos. La revista nos está anunciando que a partir de este domingo 18 de julio vamos a estar recibiendo un cuponcito digital con valor de 5 dólares en la compra de uno. Estén muy pendientes porque posiblemente no estoy muy segura, pero es muy probable que nos pongan este cuponcito para imprimir. Si es así, esta oferta nos va a quedar muchísimo, muchísimo mejor, pero por ahora yo solamente se las traigo utilizando el cuponcito que vamos a tener de forma digital. En puros cupones vamos a rebajar 5 dólares, nos va a dar a pagar 26 dólares con 98 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extra bucks con valor de 10 dólares por la especial. Además, como aquí estamos realizando una compra de más de 30 dólares, esto quiere decir que dentro de las 48 horas vamos a estar recibiendo nuestra recompensa del club de belleza con valor de 3 dólares. Al final, estos dos productos nos van a quedar por 13 dólares con 98 centavos o a 6 dólares con 99 centavos cada uno de ellos. Ahora bien, si usted tiene el cuponcito que dice 6 dólares con 50 centavos en la compra de 15 para productos Nexus, lo puede aplicar para ese especial. En puros cupones vamos a rebajar 11 dólares con 50 centavos, nos va a dar a pagar 20 dólares con 48 centavos, pero vamos a estar recibiendo 10 dólares de extra bucks por la especial y los 3 dólares del club de belleza. Al final, estos dos productos nos van a quedar por 7 dólares con 48 centavos o tan solo 3 dólares con 74 centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo, la oferta dice gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks, límite de una vez por tarjeta. Aquí, como pueden ver, vamos a tener varios productos que van a estar calificando para este especial. A continuación, yo les traigo varias ideas de compras para que ustedes puedan realizar esta oferta. La primera opción que les traigo es adquiriendo 6 Pantene del botecito grande. Estos productos van a estar en especial a 3 por 15 dólares. Por los 6 productos, me da un total de 30 dólares. Para este especial, vamos a estar utilizando 2 cuponcitos con valor de 5 dólares en la compra de 3 cuponcitos que recibimos en los libritos del P&G de julio. En puros cupones, vamos a rebajar 10 dólares. Nos va a dar a pagar 20 dólares, pero vamos a estar recibiendo un extra bucks con valor de 10 dólares por la especial. Adicionalmente, como aquí estamos realizando una compra de más de 30 dólares, esto quiere decir que dentro de las 48 horas vamos a estar recibiendo nuestra recompensa con valor de 3 dólares del Club de Belleza. Al final, estos 6 productos nos van a quedar por 10 dólares o a 1 dólar con 67 centavos cada uno. Ahora bien, esta opción se las traigo aplicando cuponcito de la máquina roja, como es este cuponcito que dice 5 dólares de descuento en la compra de 20 para productos Pantene. En puros cupones, vamos a rebajar 15 dólares, nos va a dar a pagar 15 dólares, pero vamos a estar recibiendo 10 extra bucks más los 3 dólares del Club de Belleza. Al final, estos 6 productos nos van a quedar por 2 dólares o tan solo 33 centavos cada uno de ellos. Segunda opción que les traigo es adquiriendo 6 Pantene de los botes más pequeños. Estos productos van a estar en especial a 3 por 15 dólares por los 6 productos, me da un total de 24 dólares. Adicionalmente, para poder llegar a los 30 dólares, vamos a estar adquiriendo un Tide líquido. Este producto va a estar en especial a 11 dólares con 94 centavos. Por los 7 productos, me da un total de 35 dólares con 94 centavos. Para este especial, vamos a estar utilizando 2 cuponcitos con valor de 5 dólares en la compra de 3 productos para el Pantene, cuponcito que tenemos en los libritos del P&G de julio. También vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de uno para el producto Tide, que lo tenemos en el mismo libro. En puros cupones, vamos a rebajar 13 dólares, nos va a dar a pagar 22 dólares con 94 centavos. Nos van a regresar un extravax con valor de 10 dólares. Al final, estos 7 productos nos van a quedar por 12 dólares con 94 centavos o a 1 dólar con 84 centavos cada uno. Ahora bien, este especial se las traigo aplicando el cuponcito de la máquina roja que dice 5 dólares de descuento en la compra de 20 para Pantene. En puros cupones, vamos a rebajar 18 dólares, nos va a dar a pagar 17 dólares con 94 centavos, pero vamos a estar recibiendo un extravax con valor de 10 dólares. Al final, estos 7 productos nos van a quedar por 7 dólares con 94 centavos o tan solo 1 dólar con 12 centavos cada uno de ellos. Y recuerde que aquí estamos acumulando 24 dólares por los productos Pantene para el club de belleza. La tercera opción que les traigo es adquiriendo 3 Pantene, los que van a estar a 3 por 15 dólares. También vamos a estar adquiriendo 2 Head & Shoulders. Estos productos van a estar a 2 por 12 dólares. Y también aquí vamos a estar agregando un Tide Pod. Este producto va a estar en especial a 4 dólares con 94 centavos. Por los 6 productos, me da un total de 31 dólares con 95 centavos. Para este especial, vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 3 para los productos Pantene. También vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 1 para el Tide Pod. Todos estos cuponcitos los recibimos en los libritos del P&G de julio. En puros cupones, vamos a rebajar 11 dólares. Nos va a dar a pagar 20 dólares con 95 centavos. Nos van a regresar un extravax con valor de 10 dólares. Al final, estos 6 productos nos van a quedar por 10 dólares con 95 centavos o a 1 dólar con 82 centavos cada uno. Ahora bien, si usted tiene el cuponcito que dice 5 dólares de descuento en la compra de 20 para Pantene o Herbal Essence, lo puede aplicar para esta especial. En puros cupones, vamos a rebajar 16 dólares. Nos va a dar a pagar 15 dólares con 95 centavos. Nos van a regresar 10 extravax. Al final, estos 6 productos nos van a quedar por 5 dólares con 95 centavos o tan solo 99 centavos cada uno de ellos. Y recuerde que aquí estamos acumulando 27 dólares por los productos Pantene y los productos Herbal Essence para el Club de Belleza. Y la opción número 4 que les traigo es para las mamitas. Los productos Pumper, los Diaper y también los Easy Up van a estar entrando en este especial. Y estos productos además van a estar en oferta a 9 dólares con 99 centavos. Vamos a estar adquiriendo 3 paquetitos de estos a 9 dólares con 99 centavos. Por los 3 productos, me da un total de 29 dólares con 97 centavos. Si su tienda cuenta con la regla del 98%, usted no va a tener ningún problema que se le imprima su extravax con valor de 10 dólares. Para este especial, vamos a estar utilizando un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2 productos Pumper. Este cuponcito lo tendremos de forma digital a partir de este domingo 18 de julio. En puros cupones, vamos a rebajar 3 dólares. Nos va a dar a pagar 26 dólares con 97 centavos. Pero vamos a estar recibiendo un extravax con valor de 10 dólares. Al final, estos 3 productos nos van a quedar por 16 dólares con 97 centavos o a 5 dólares con 66 centavos cada uno. Ahora bien, este especial se las traigo aplicando cuponcito de la máquina roja. En el dado caso de que usted tenga un cuponcito que dice 3 dólares de descuento para Diaper y un cuponcito que dice 5 dólares de descuento en la compra de 30 para Diaper, cuponcitos de CVS, lo puede aplicar para ese especial. En puros cupones, vamos a rebajar 11 dólares. Nos va a dar a pagar 18 dólares con 97 centavos. Nos van a regresar un extravax con valor de 10 dólares. Al final, estos 3 productos nos van a quedar por 8 dólares con 97 centavos o tan solo 2 dólares con 99 centavos cada uno de ellos. Y si usted todavía no tiene la aplicación de Ivota, la aplicación de Fetch Rewards, de Checkout 51 y la aplicación de Shopkick, yo la quiero animar para que se baje estas aplicaciones ya que son súper súper buenas y las estamos utilizando cada semana. Estas aplicaciones nos dan dinerito y ese dinerito que se va acumulando usted lo puede mandar a su cuenta de banco o en el dado caso de que usted tenga una cuenta de Paypal también la puede mandar o también puede canjearlos por tarjetas de regalo para que nosotros las utilicemos en las distintas tiendas. Y una vez más, aquí les dejo mis códigos de referencia para que se unan a mis equipos de las aplicaciones. Y bueno mis príncipes y mis princesas, estas son las mejores ofertas y especiales que les traigo para la siguiente semana para la tienda de CVS. Y bueno mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos. Dale like a este video si te ha gustado, comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario cuál es la especial, cuál es la oferta que más te ha gustado y cuál es la que tú vas a realizar. Y bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.